Vamos a conversar con el Vicepresidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de La Plata, el Vicepresidente de la Junta Central, con Marcelo Viñez, sobre algunos de los temas de actualidad que hacen tanto a la situación nacional como al quehacer interno de la Unión Cívica Radical. Marcelo Viñez, muy buenas tardes, gracias por estar en contacto con Radio Plus, la 96.7 de La Plata. ¿Cómo le va a ser los buenas tardes? Viñez, digo, ahí hace un par de días atrás ustedes han difundido un comunicado de la Junta Central, firmado, voy a decir así, firmado por los dos Marcelo, por Uriarte, el Presidente y por usted, en el cual, bueno, hablaban, digo, de la cuestión del fallecimiento del fiscal Nisman, algunas cosas que están pasando y que ustedes adherían a esta movilización, a esta marcha del silencio que se va a realizar el día miércoles, el 18 de febrero, que se la conoce como 18F, digo, ¿qué nos puede contar? Digo, ¿qué apreciaciones están haciendo en general, o usted en particular, Viñez? Mire, sí, estamos, hemos adherido y además vamos a movilizar sin bandera, hemos invitado a todos los afectados de la Unión Cívica Radical a participar de esta movilización que llaman los fiscales y además, bueno, es una forma también de manifestar que la impunidad, que la justicia se debe llevar adelante, que lo que viene provocando el gobierno con estas declaraciones y estas actitudes que viene teniendo desde máxima condición que es la Presidenta, no está ayudando ni al esclarecimiento, y mucho menos ayudando a la pacificación, a la tranquilidad, a lo que la gente y la ciudadanía está esperando del gobierno nacional, que debería haber sido la primera persona, la Presidenta, que tendría que haber puesto al frente de que esto se esclarezca rápidamente. Y pareciera que tanto ella como los funcionarios de gobierno, de su gobierno, quisiera que esto no se esclarezca, quisiera que esto cuanto más rápido desaparezca mejor, porque obviamente está socavando parte de los cimientos del electorado y ese 54% que se supo tener en algún momento. Y que están viendo que se les escapa de las manos la posibilidad de tener una competencia concreta para las elecciones de este año 2015. Por lo tanto, es necesario que la ciudadanía participe, esto no va a ser una movilización política, esto es una movilización que pretende que cambien las formas de gobernar en la Argentina, que se acabe esto de decir acá, se hace lo que yo digo que es de alguna manera lo que hace la Presidenta de la Nación. Debemos tender, los argentinos, a tener un gobierno que además convoque a la oposición, que va a ser el próximo gobierno, sin ninguna duda del color que sea, que llame a la oposición y que se practiquen las políticas bajo un acuerdo. Va a haber un Congreso que va a estar trabajando en conjunto y que va a estar trabajando a partir de las próximas elecciones, del próximo gobierno, porque no hay forma de gobernar la Argentina en el periodo 2015-2019, que no sea gobernando entre el Ejecutivo y el Congreso, oficialismo y oposición. Víñez, en función de esto que me dice, y usted me dice, el próximo gobierno no va a ser del signo del oficialismo, sino opositor, digo, ¿cómo están viendo desde la Junta Central de la Plata este avance de este acuerdo Macri-Carrió? Bueno, que pareciera extenderse a la Unión Cívica Radical, donde habrá que esperar la conversión, digo, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué están conversando ustedes? Mire, en realidad yo les voy a ser muy honestos, y desde el punto de vista institucional, nosotros los radicales decimos, hay que esperar tanto la convención del 7 de marzo, que es la convención provincial, donde el radicalismo de la provincia de Buenos Aires va a tener un documento que va a llevar a la convención nacional en Gualeguaychú, que será el 14 de marzo, es decir, siete días después de la convención provincial de la provincia de Buenos Aires. El criterio por lo que venimos observando adentro del partido va a ser de mantenerse en una posición de centro-centro-izquierda. Ahora, también vemos y advertimos que hay muchos radicales y hay muchos ciudadanos que nos dicen que los radicales tenemos que trabar algún acuerdo, que tenemos que cambiar, esto que decía anteriormente, que es cambiar la dirección que ha puesto este gobierno en cuanto a su forma de hacer política y que hay que pacificar. Por lo tanto, hay muchos radicales que también creen y opinan que debemos acordar con el sector, con el partido del PRO, y que la Unión Cívica Radical le dé la posibilidad, además, de expandirse nacionalmente. Y eso todo parece indicar que en la convención nacional, con los convencionales de distintas provincias de la Argentina, va a tender, en una mayoría, a ir en ese camino. Y obviamente, la provincia de Buenos Aires, orgánicamente, más allá de que pueda tener una postura contraria a ella, va a acatar los resultados de la convención nacional y eso estaría habilitando, de alguna manera, Carlos, el diálogo y la charla en la provincia de Buenos Aires con los sectores de la indigencia del PRO, y más bien. Digo, acá en La Plata, digo, más allá de que, voy a decir así, digo, más allá de que ha salido en algunos portales, en eso, en el mismo que yo dirijo, Cadena Vádigo, también lo tomó el diario El Día, el nombre de algunos posibles candidatos que eran del sector de la CON, donde sobresalió un nombre, Pérez Yrigoyen. Sé que en la Junta Central ustedes debatieron esa cuestión con los correligionarios de la CON. Sí, sí, lo hemos, no, no lo hemos debatido, pero lo hemos charlado en carácter informal, que si bien hay algunos dirigentes de la Ciudad de La Plata, con representación también en la Junta Central, que, bueno, han propuesto y tienen la idea de que Claudio Pérez Yrigoyen, un reconocido cirujano de la Ciudad de La Plata, que ha sido director del Hospital Español, además, ex concejal de la Unión Cívica Radical de alrededor de 16, 17 años, y el candidato intendente también ha primado la postura de que hay que esperar los resultados oficiales que va a tener el partido en la elección política. que no debemos apurarnos, que debemos ir trabajando, por supuesto, puertas adentro, cuál va a ser la estrategia de la Unión Cívica Radical y los distintos escenarios que se pueden presentar con la coalición con otros partidos, es decir, en concordancia con otros partidos que pueden terminar conformando este frente. Claudio Pérez y Gonsen puede ser uno de los postulantes, pero también puede haber más postulantes, acá oficialmente la Unión Cívica Radical tiene otras líneas partidarias, y bueno, habrá que sentarse en una mesa y tratar de buscar el mejor candidato, el mejor perfil, y que garantice sobre todo que la municipalidad de La Plata también cambie su rumbo, que garantice un acuerdo post-elección con sectores de la oposición para que esta ciudad se gobierne con un criterio correcto, que se acaben los verticalismos, que se acaben las mafias que se han instalado en la ciudad de La Plata, ya sea políticas o ya sean vinculadas a la droga, que muchos de ellos están atadas unas a otras, que se acabe el apriete a los comerciantes. Bueno, eso lo va a acordar seguramente el próximo intendente que nosotros pretendemos que sea de la Unión Cívica Radical, pero que no tenemos todavía designado el perfil ni siquiera si va a ser Claudio Pérez y Digosa. Pero bueno, es una de las posibilidades que puede existir y vamos a seguir trabajando en estos próximos veintitantos días que nos restan para evolucionar en un sentido que sea de empalme, de la misma proyección que va a tener el partido orgánicamente a nivel nacional y también a nivel provincial. Por lo tanto, creemos que estamos en condiciones de construir algo fuerte, algo bueno, no solamente que gane la Municipalidad de La Plata y que gane la ciudad con representación legislativa, ya sea en la legislatura y en el Consejo Deliberante, sino que además va a tener un perfil muy concreto, una composición humana, intelectual muy buena que va a permitir avanzar en el desarrollo que esta ciudad ha perdido hace muchos años. Tiene que ver con la planificación, tiene que ver con el desarrollo estratégico, laboral, social, político, cultural que esta ciudad tiene una carga muy importante pero que lamentablemente este timón en los últimos años de gestión del Intendente Ebrera ha roto el timón. Bueno, no hace falta que le pregunte entonces por la gestión del Intendente Ebrera. Digo, ya nos ha dado más de un título hasta cuando dijo las mafias de la droga a Viñez, así que lo despido. Bueno, muchísimas gracias Carlos, que siga bien. Muchísimas gracias a usted. Así pasaba Marcelo Viñez por la 96.7 Radio Plus. Un abrazo.